Ya hemos regresado, aquí estamos de nuevo con ustedes, pasó la entrevista, estamos ahora en el comentario de un interesante punto que en la semana repercutió mucho. Es el desmonte de la red de corrupción policial, es el patrullaje policial, es la nueva metodología que está adoptando la Policía Nacional del Gobierno para reducir, aplacar, debilitar enormemente lo que es la inseguridad ciudadana, los atracos, los actos violentos en las calles. La policía, con un método nuevo en su proceso de reforma de una nueva policía y la eliminación o reducción de la inseguridad ciudadana, decidió el patrullaje por cuadra, porque lo llaman patrullaje del cuadrante. Tomó como modelo básicamente la sección número uno del Santo Domingo del Distrito Nacional para implementarlo y ver cómo de una u otra manera cambia la situación. Hay una inseguridad tremenda en las calles, hay un gran temor y en los dos años y cuatro meses de gobierno, todo lo que de una u otra manera el actual gobierno había prometido. Había soñado como manera de reducir la criminalidad, la corrupción en la policía, se le ha ido de las manos, pero en ese proceso de subintención comenzó esta semana implementar lo que es el patrullaje por cuadrante. La policía la están equipando, están mejorando los salarios, están tratando de desarticular una red de malas prácticas de manejo turbios y de influencia dañina de la policía, que es un problema de hace más de cuarenta años. Pero el actual gobierno no ha podido ni siquiera reducir, al contrario, la criminalidad, la violencia, los atracos, la juventud desenfrenada y atada a unos valores ya enfermizos de delincuencia sigue normal. Yo entiendo que este nuevo método de la policía con el interés del presidente, porque él incluso ha estado en cada uno de los actos importantes y esa fue su promesa de campaña, de un cambio. Está siendo prácticamente el último esfuerzo encaminado a que la cosa cambie. ¿Qué podemos decirle? Vamos a darle un tiempo o vamos a seguir dándole tiempo al gobierno, porque aquí lo que queremos es estar más seguros, porque cada vez que usted sale a la calle a estudiar, a hacer diligencia, lo que está pensando inmediatamente es regresar a su casa o ir a un lugar seguro donde no sea afectado por la delincuencia, la inseguridad, la criminalidad que está patente todos los días en cualquier sitio y de manera sorpresiva le sale a uno en el terreno del hecho. Es decir que hay un comisionado de la reforma de la policía llamado José Vila, un español, que el gobierno lo contrató para que la cosa cambie. Este señor tiene ya cerca de un año y pico en el país y salió ahora incluso denunciando actos de corrupción, actos reñidos con la transparencia, con la seriedad, con el buen proceder de un organismo como la policía y ha recibido muchísima crítica básicamente de ex-directores de la policía o el jefe de la policía que anteriormente estuvieron ahí y lo han combinado a que demuestre cuáles son esos actos de corrupción que ellos han cometido en el pasado, porque el señor Vila no señaló personas en particular a nadie. Entonces estos dos jefes de la policía, Guzmán Fermín y el anterior en el gobierno pasado, están reclamando que no se haga una denuncia de manera general, porque ellos entienden que eso salpica a todos. En ese sentido, hay una papa caliente que hay que enfriarla y hay que darle respuesta a esos dos ex-jefes de la policía que entienden que ese señor, y aún siendo un extranjero, no debió hacer esa denuncia tan grave, a menos que tenga la prueba necesaria para acusarlo directamente. Nosotros terminamos este comentario aquí y volvemos en breves segundos. Regresamos aquí a Neutral FM, resumen semanal de todos los domingos. El Colegio Médico Dominicano, el pasado miércoles, hace cuatro días, salió a las calles. Está denunciando, está protestando, está actuando, dando a entender a la sociedad que las tarifas que ellos reciben en torno a los usuarios cuando pagan su seguro médico, su atención es muy mínima. Y aparte de que el Colegio Médico Dominicano exige una mejor atención a los pacientes, también requieren una mejor retribución de su esfuerzo profesional, de su atención con los médicos. Ellos han denunciado que la ARS es una entidad que gana demasiado dinero sin el esfuerzo necesario y que la ley de la seguridad social debe cambiarse, debe transformarse, debe discutirse. Este problema de la lucha del Colegio Médico Dominicano debe tomar otro matiz, porque el Colegio Médico cuando sale a la calle con todo su derecho, porque la Constitución se lo permite, se lo garantiza. Hay personas que entienden, parte de la sociedad, que si bien es cierto que ellos pueden salir a la calle y deben protestar por una ley de seguridad social que hasta ahora se ha demostrado, que no es la más justa, la más viable, la más útil ni para los médicos ni para los usuarios, también debemos entender, así piensan muchos, que los médicos están afectando a todos los usuarios, porque este problema no es de los médicos, básicamente es de una ley 8701 que no funciona adecuadamente, donde la ARS se gana en la gran tajada, ganan millones, donde solamente sirven de administradores de los recursos que el pueblo da a través de los impuestos. Entonces el Colegio Médico Dominicano hay que entender que ya ha agotado prácticamente todos los medios habido y por haber para que se le oguen su reclamo. Entonces lo que debemos hacer es un llamado, es que se sigan sentando en la mesa del diálogo, de la negociación, de la reflexión profunda y que den espacio ambas entidades, el Colegio Médico y la ARS, para que piensen en la gran mayoría de los pacientes dominicanos de bajos recursos, que con su seguro no pueden adquirir los medicamentos ni puede darse una atención adecuada sobre la medicina y la salud. En tal sentido, el gobierno no ha dicho nada, no ha dado declaración prácticamente, está viendo en el teatro de las calles, en la problemática de ese conflicto y no aporta nada. Entonces es tiempo ya, porque ya está salpicando al gobierno, el gobierno puede actuar, y es un ente importante para que la ARS con el Colegio Médico Dominicano atienda ese llamado permanente, ese llamado gremial que le hace al Colegio Médico Dominicano, que de una u otra manera tiene mucha repercusión y está tomando fuerza, porque el Colegio Médico Dominicano es un gremio con mucha fuerza, con mucho poder de convocatoria, con mucha beligerancia, con gran veteranía y personas con una gran vocación de tirarse a la calle y de reclamar con derecho lo que ellos entienden que son garantías conculcadas. En tal sentido, esperamos que el gobierno le ponga interés a esto y si no se llega a un acuerdo que es lo otro que va, que la lucha va a seguir, que el Congreso actúa en consecuencia, porque hay una ley ahí que está denunciada hace mucho, incluso por algunos diputados, que es una ley injusta, poco inteligente, una ley en que la gran tajada se la llevan el sector financiero, varios sectores de los empresarios, y sin embargo, a quien están afectando es a la gran mayoría, a miles de médicos que duraron más de 20 años estudiando desde el bachillerato hasta la especialidad de médica y a la gran mayoría de los dominicanos, que un 70% tiene el seguro del gobierno, algunos seguros privados y es la gran depositaria de las necesidades médicas y de otros derechos, que la Constitución se lo prevé. Volvemos en ver el segundo, en Neutral FM, resumen semanal. El playlist musical más actualizado, contenido informativo y de actualidad, todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento, lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva, está en Neutral FM. Neutral FM Seguimos en su programa resumen semanal, en Neutral FM, plataforma digital que tiene su dirección aquí en Los Ríos. Vamos a comentar varias actividades de la fuerza del pueblo. Esta semana fue muy fecunda en actividades importantes. Vamos a hablar de la validación, la continuación de la validación de las direcciones medias, que luego de la fragmentada hay que validarla para saber si realmente están en consonancia con la calidad y la cantidad que el partido necesita. Vamos también a hablar de la, un poco de la encuesta, cómo está en el ánimo, la simpatía de los diferentes candidatos, así como la afiliación de más simpatizantes, que hubo una actividad importante hoy en Los Girasoles, buscando nuevos afiliados para fortalecer la fuerza del pueblo en la segunda prisión, pero básicamente en Los Girasoles. También vamos a hablar de la visita de Jairo Doñén en Estados Unidos, así como el taller del bloque de José Martí, que se ocurrió hoy, la formación política, el taller en la que se celebró un taller importante de la fuerza del pueblo en el bloque de José Martí Cristo Rey, y también el taller de formación de líderes, que se celebró el martes 29. En la validación de las direcciones medias que ocurrió el fin de semana, se validaron, ya se han validado el 38% de las direcciones medias. Después de haber sido herramientadas más de 130 direcciones medias, ha habido un proceso de validación. El playlist musical más actualizado, contenido informativo y de actualidad, todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento, lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva, está en Neutral FM. Como le iba diciendo, ya fueron validadas muchas direcciones medias, y las últimas que se hicieron fueron las de Los Ángeles Peralejos. Ahí fueron validadas las direcciones medias del señor Pacual Baez y su esposa Carolina. Ambos tienen direcciones medias y fueron validadas a mediados de semana. por el compañero Ángel Segura. Todas las direcciones medias, 38 como tal, 51%, han sido validadas con la presencia, supervisión y auditoría del compañero encargado de organización de la circuncrición y miembro de la dirección central, Ángel Segura. Entonces, este es un proceso muy importante de la fuerza del pueblo. No basta con que se hayan juramentado meses atrás, sino que volvemos a recapitular, a convocarlos, a reunirnos con ellos, y para ver si realmente esas direcciones medias están funcionando, cuál es la cantidad de compañeros que están haciendo vida política. y ya se han juramentado, después de los juramentados, se han validado esas 51 direcciones medias. Eso fue en Los Ángeles, peraleo. Otro punto importante que la fuerza del pueblo tuvo esta semana fue la filiación de compañeros este domingo en los girasoles. Con la presencia del compañero regidor Francis Hernández, que es el enlace de los girasoles, salieron a la calle a afiliar más personas. Las direcciones medias que hay allí, que son a rol de 15, salieron casa por casa, acompañando con el presidente del bloque, el compañero Miguel Colá. Entonces, esos compañeros que son parte de la dirección media y varios compañeros más que son de la dirección central participaron, y la información que tengo es que le fue muy bien, que fueron recibidos por toda la gente y que aumentaron la cantidad de personas que quieren organizarse en la fuerza del pueblo. Jairo Doñé nos informa que estuvo en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, y que allí compartió con varios compañeros, hicieron actividades para fortalecer a la fuerza del pueblo. No tengo más información porque no fue muy amplio en su informe el compañero Jairo Doñé solamente mandó la foto de que él está ya también fortaleciendo la fuerza del pueblo. Hubo un taller muy importante, dos talleres, uno que fue convocado el martes 29 en la Casa Johnny Ventura con la ponencia del compañero Nelson Gómez, presidente de la secundación. El compañero habló de marketing, habló de propaganda y habló de lo importante que es conocer un producto y venderlo con inteligencia adecuadamente. Ese fue un taller en que participaron todos los presidentes de direcciones media, que son más de 100, y participaron los encargados de formación política de cada división media. Los otros exponentes, disertantes, los que dieron ese taller también está el señor Carlos Blanco. Carlos Blanco, un especialista consultor nacional internacional, especialista en marketing, en mercadeo y habló de las encuestas diciendo que hay encuestas que se venden, que no son serias y que son encuestas que no tienen el rigor científico, por lo tanto, hay que tener en cuenta cuando una encuesta es seria y contiene un rigor científico y que un candidato no puede lanzarse a la arena política para una candidatura y más si es importante sin saber el mismo cómo está su simpatía política y sin tener un partido fuerte si se hace una encuesta sabe que no va a quedar bien aposicionado. Entonces, hay una serie de requisitos muy importantes que debe tomarse en cuenta antes de un candidato dar a publicar una encuesta sabiendo que tiene que pasar por un proceso de capacidad, de que se venda su figura y de posicionarse en el electorado antes de lanzarse como candidato. Es decir, que eso lleva un proceso de condicionamiento, de un proceso de rigor antes de cualquier candidato lanzarse a diputado, regidor o político. Otra ponencia importante fue la de la compañera miembro de la dirección política Mary Valerio. Una disertación, una exposición muy interesante que causó mucho entusiasmo y mucha sorpresa, vamos a llamarlo así. Mary Valerio es una consultora nacional-internacional, una mujer preparada en lo que es la pedagogía y la educación. El tema de Valerio fue inteligencia emocional y con brillantez, con seguridad, con una gran soltura, Mary Valerio cautivó a lo presente, expresando que el liderazgo social, el liderazgo comunitario, el liderazgo político, tiene que tener mucha mesura, mucho comedimiento, mucha inteligencia emocional, cultivarla, debe manejarla y que la emoción no puede estar por encima de la razón. Esos dos canales, esos dos mecanismos, tanto de la razón como de la emoción, hay que saber cultivarlo, manejarlo correctamente. Mientras más usted actúa sobre la emoción, estando en un ambiente de ira, de emoción, de sobresalto, de impulso, más fácil usted va a cometer un error. Entonces, lo ideal es usar mecanismos, usar fórmulas que le permitan estar en la razón. Por ejemplo, decía Mary Valerio, es mejor que usted haga silencio por 10 segundos, por 15 segundos, por 30 segundos, camine un poco, respire hondo y luego piense lo que va a decir, lo que va a defender, porque la ira pueda ser presa de mucho desnivel de la inteligencia, de mucho desajuste emocional y cometer grandes errores. Es decir, que este fue un taller importantísimo que la Fuerza del Pueblo de la Segunda Inclusión estuvo con los dirigentes medios y grandes de la Fuerza del Pueblo de la Segunda Inclusión. Otro taller importante que se inició fue el primer bloque que inició fue la formación política de la Segucurición que ya lo hemos dado con el compañero Franklin Almeida a nivel nacional y a nivel de la Segucurición. Entonces, hoy fue el inicio de la formación de talleres, de la formación política de la Fuerza del Pueblo en la Segucurición. Iniciamos con el bloque de Cristo Rey el bloque que dirige el compañero Naúco Luna y cuyo encargado de formación política es el compañero Arismendi Camilo. Estuvo con nosotros presente y comenzó el inicio del taller el compañero Nelson Gómez presidente de la Segucurición miembro de la Dirección Central y la compañera Clemencia Báez miembro de la Dirección Central. El taller se dio magnífico. Estuvimos ahí alrededor de dos horas y media y se discutieron todos los temas que, los cinco temas importantes que aprobó el primer Congreso de la Fuerza del Pueblo hace más de un año. El estatuto, los procedimientos, lo instructivo, la declaración del principio, todo eso se discutió hoy y la idea, el inicio. Esperamos que los otros bloques de la Segucurición que son nueve le den seguimiento a esto, se interesen y lo que no se puede andar en este mes de diciembre hasta el día 15 que lo vemos en el mes de marzo o febrero del año que viene. Así que fue un taller interesante gracias al apoyo de los compañeros de la Fuerza del Pueblo, dirigentes medios y encargado de formación política del bloque de Cristo Rey que dieron su taller en el local que fue de 10 de la mañana hasta la una de la tarde. Hemos terminado aquí este programa de resumen semanal de Neutral FM. Nos vemos el próximo domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!